... ...Russian Red ha puesto punto final a una gira de dos años... ...con este concierto en Madrid. Lourdes Hernández, conocida para el gran público... ...con el color de la barra de labios que usa... ...ha cerrado un ciclo de ensueños, según ha dicho. Ha pasado de los escenarios de pequeños bares... ...a ofrecer conciertos en Estados Unidos... ...y varios lugares de Latinoamérica y por supuesto España. Le ha llevado allí el éxito de su primer disco... ...I Love Your Glasses. Canta en inglés, seguirá haciéndolo... ...porque es el idioma de la música. Ya tiene algunas letras del segundo disco... ...que lo está preparando, pero antes tomará un respiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!